Steven, buenas tardes. ¿Cómo toma esta victoria el equipo? Desde la forma de la que nos dieron cuenta, el fin ya pasó, nos dimos por 3 a 1, y bueno, vender a esta cancha no tan complicada que es, las parmas de la mejor manera y sacar el resultado positivo que tanto queríamos. ¿Se dieron cuenta de que el rival contra Fax había sido uno y que con fuerte había que buscarlo? Sí, la verdad que tres desconcentraciones contra Fax pasan factura, creo que hoy hicimos un partido bastante ordenado, ustedes lo vieron, y gracias a Dios logramos completar todas las oportunidades que se nos presentaron. ¿Esto llena de confianza al grupo? Sí, la verdad que sí, ha seguido trabajando a preparar de la mejor manera el partido que nos sumaron en la alianza. Exactamente, ¿cómo esperan ese juego? El equipo de alianza empató a cero, llegará sediento de victoria. Sí, esperamos preparar de la mejor manera, no con verancia, vamos a estar de local, creo que desde que empezó el torneo queremos sumar de local, lastimosamente el fin pasado no se nos dio, esperamos ese fin que sí. ¿Hay que revertir eso en casa? Sí, creemos que sí, vamos a trabajar para ello. ¿Cómo no? ¿Con esta penetración? Sí, la verdad que sí, uno como delantero siempre busca estar ahí, anotar, y contento y agradecido con Dios por ayudar a mis compañeros esta tarde. Bueno, gran producto de la actitud y el producto, como dice el propio, han estado tratando de sobresalir, a pesar de no haber tenido por esta temporada. Sí, con poco tiempo de preparación, como os lo decía, creo que es bastante complicado, pero logramos hacer un partido bastante ordenado, y gracias a Dios logramos concretar todas las oportunidades que se nos presentaron. ¡Gracias!